El Castillo de Zafra es un castillo del siglo XII situado en el municipio español de Campillo de Dueñas en la provincia de Guadalajara. Es un claro ejemplo de castillo roquero que sobresale por su emplazamiento en una zona de escarpada orografía en el que destaca la torre del homenaje edificada sobre lo alto del farallón rocoso. HBO filmó escenas al aire libre para la sexta temporada de su serie de fantasía Juego de Tronos en el castillo. Según su actual propietario Daniel Antonio Sanz, los productores estaban buscando un sitio remoto y lejos de cualquier edificio. El castillo representa a la Torre de la Alegría en tres episodios de la temporada, Perjuro, Sangre de mi Sangre y Vientos de Invierno durante escenas de recuerdos que revelan un secreto del pasado de Ned Stark. Parcialmente restaurado encontraremos parte de los muros que conformaron su muralla almenada y reforzada con torres en sus esquinas. En el patio de armas se conserva el aljibe, y la torre del homenaje presenta una puerta gótica de arco apuntado. Su interior dispone una escalera de caracol que permite acceder a la terraza superior. Dado que aparece citado en el primer fuero de Molina otorgado por Manrique de Lara se le supone un origen de fortaleza árabe. Durante los tiempos del rey Fernando III el Santo, el tercer señor de Molina, Gonzalo Pérez de Lara, revelado contra el monarca, se refugió en él. Dada la inexpugnabilidad del castillo hubieron de pactar la concordia de Zafra por la cual la actual Molina de Aragón pasaría a formar parte de la Corona de Castilla a la muerte de Don Gonzalo, perdiendo su condición de independiente. Un enigma para los historiadores es el espacio delimitado por las murallas de la fortaleza, que apenas deja sitio para depósitos de armas o almacenes de víveres. Se baraja la hipótesis de que existieron grandes cuevas excavadas en la roca sobre la que se asienta. El castillo de Zafra y sus alrededores tienen una larga historia. Se han encontrado fragmentos de cerámica de la edad del bronce, y del hierro en cavidades de roca y en las cercanías del castillo. Es posible que los romanos ocuparan la roca sobre la que ahora se alza el castillo, ya que se han encontrado restos de estructuras de la época clásica en los terrenos del castillo. Se cree que la fortaleza más antigua conocida en el sitio fue establecida por los visigodos antes de 720. Los musulmanes también tenían una fortificación aquí, que fue utilizada por la taifa de Toledo. Los musulmanes también tenían una fortaleza más antigua. Los musulmanes también tenían una fortaleza más antigua. Los musulmanes también tenían una fortaleza más antigua. Los musulmanes también tenían una fortaleza más antigua.